En conmemoración por los 199 años de provincialización de Guayas, el vicepresidente Otto Sonnenholzner, junto al prefecto Carlos Luis Morales y el gobernador Pedro Pablo Duarte, colocaron ofrendas florales al pie de la columna de próceres en Guayaquil. Con el propósito de impulsar una movilidad eléctrica y sostenible, se inauguró en Guayaquil la electrolinera más grande del país para buses y taxis. Una obra que parece pequeña pero es muy significativa, significa ver el futuro. Esto es lo que el país necesita, que trabajemos juntos, sobre todo con el apoyo del sector privado, que también está dispuesto a hacer las cosas bien. Nos pusimos como meta impulsar la movilidad eléctrica, ya lo hemos hecho de formas concretas. Entonces, esta es una de ellas, el financiamiento especial para que los transportistas puedan acceder a la compra de estos buses. Le damos el financiamiento adecuado como gobierno nacional a través de la banca pública, insisto, 7,5%, 15 años plazo, y lo vamos a mejorar. ¿Qué estamos haciendo en Guayaquil con eso? Demostrando, número uno, que podemos unirnos a empresas privadas, transportistas, gobierno, entidad como la CFN, empresas internacionales como VYD, para poder darle una solución a la ciudad. Se trata de una obra sobre 5.000 metros cuadrados, con 20 cargadores rápidos, tiene la capacidad para abastecer a 500 vehículos eléctricos diarios. Cuenten siempre con VYD para los próximos proyectos. Hay un actor fundamental en este gran proyecto. Es el gobierno nacional, del cual hasta hoy se ha contado con el valioso compromiso de usted, señor vicepresidente. Tanto el chofer de un bus como el chofer de un taxi puede cargar su propio vehículo sin que una persona extra pueda inferir dentro del vehículo. Ecuador está proyectándose hacer un cambio y también comenzará a ser uno de los líderes en este cambio de movilidad de los ciudadanos. Con el objetivo de buscar alternativas para mejorar las prácticas pesqueras e intensificar la lucha contra la pesca ilegal, el vicepresidente junto al ministro Iván Hontaneda se reunieron con representantes de este sector. Toda una vida. El gobierno de todos.